Tengo que estar aquí Tengo que escaparme de ti Tengo que olvidar Y de nuevo comenzar A que tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensar No derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora he decidido dejar de tener Hey, lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor Y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida Y ya no la quiero Tuve tu veneno, tuve tu amor Y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida Y ya no la quiero